Estamos en Ocaña y ahí está Tatiana. Tatiana, buenos días. En las últimas horas, en los últimos días, se instaló la oficina del defensor de la salud en este municipio. ¿Cuáles son las funciones de esta dependencia? Así es, compañeros, muy buenos días. Pues yo les cuento que Ocaña amanece con noticias muy positivas, pues se crea en el municipio la Defensoría del Usuario de la Salud con un objetivo primordial y es ayudar a cada uno de los usuarios en salud a poder brindar soluciones a cada una de sus quejas y a tener un servicio de salud rápido y oportuno. En esta época de pandemia se han presentado varias complicaciones con EPS e incluso hemos llegado a remitir oficio a la personería, procuraduría. En algunas EPS que no querían prestar el servicio en salud, pues se encontraron las puertas cerradas y se venían presentando complicaciones en el servicio. En cuanto a las citas de médico general, todas las EPS contratadas con las EPS tienen habilitadas diferentes líneas telefónicas de las cuales todos los pacientes pueden llamar a estas mismas y apartar las citas de médico general. En cuanto a los pacientes crónicos, estos pueden ser atendidos por vía telefónica, por teleconsultas. A la fecha y gracias a la intermediación de la Defensoría del Usuario en la Salud, se ha logrado viabilizar varios trámites en pro de la mejora del servicio de salud en el municipio de Ocaña. Se presentaron alrededor de 147 quejas de las EPS y esto ha venido complicando un poco el sistema. Y continuamos con noticias positivas, pues gracias a la rápida acción de la Policía Nacional en el municipio de Ocaña se logra recuperar una motocicleta hurtada de un campesino quien manifiesta que esta es su herramienta de trabajo. Gracias, gracias a la policía de haberme entregado la moto que me la fueron de robar y que es el médico que tengo de transportarme para vender la leche. Me trajeron unos tipos en la carretera y me trajeron una pistola en mano y me tiraron la leche al suelo y me dijeron que me entregaran la moto. Y esa ha sido toda la información desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, para Oriente Noticias estamos informando.